Muy buenas tardes, estamos con los deductorios de ídolos Toro Negro y Bengala, ¿cuál ha sido el triunfo más importante que ustedes han tenido en su carrera? Mira, primero que nada, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos sigue. La verdad, no tenemos, al menos en mi persona no tengo algún triunfo que tenga muy guardado. Mi pareja sí, que el año pasado se llevó la caballera, el símbolo, luchador de Monterrey, muy bueno. Y pues aquí estamos, como siempre lo hemos dicho, aquí estamos dispuestos a cualquier reto y a cualquier rival que se nos puedan poner. Ahorita estamos esperando una gran promotora que tenga unos luchadores con campeonatos de pareja. Porque es lo que estamos buscando, mi pareja Bengala y su ídolo, el Toro Negro, para enfrentarnos a lo mejor que tiene el Valle de Texas. ¿Contra quién les gustaría enfrentarse? Pues mira, estamos dispuestos a lo que sea. Hace poquito me enfrenté al hijo de Atlantis, el hijo de Máscara Sagrada. Muy buena lucha, así que estamos preparados para los que nos quieran poner. Así es, estamos dispuestos para cualquier enfrentamiento que nos quieran poner, cualquier promotora, nosotros vamos a darle para adelante. ¿Quiénes fueron sus maestros? Mi maestro fue Imagen 1, que en paz descanse, y Asterisco, y Asterisco Jr. Mis maestros fueron el Sarsi Tiger, fue uno de ellos, es como sangre mía, y en paz descanse también, Imagen de Oro, que fue uno de mis grandes maestros aquí en esta arena. Vimos que lucharon con brillante en Panther Boy, ¿podrán ser esta lucha una nueva rivalidad? Como lo dije, Panther Boy, nos vemos en Black Manía. Así como te partí tu madre hoy, te la voy a seguir partiendo siempre, perro. Puede ser una gran rivalidad, los de Río Bravo contra los destructores de ídolos, y contra quien quiera venir a toparse con nosotros, estamos dispuestos. Por último, sus redes sociales, venga la Reynosa, igual venga la Reynosa en Instagram, por favor. La Black Bull, para que nos sigan ahí. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.